Sí, la verdad que muy contentos. Ya se viene llevando esto hace unos años. Y bueno, la idea es poder potenciarlo cada vez más y más desde nuestra área, ¿no? Se vino difundiendo. Estamos muy contentos porque a pesar del día que... Ya desde antes de que armáramos el gasebo, la gente estaba haciendo cola. Estaban llamando al municipio si se iba a suspender por el mal clima. Y no, la verdad que no, firme. Y estamos muy contentos, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que están entregando? Elegimos especies que están aptas para el arbolado público y con más cantidad de los que más tenemos, ¿no? Que el fresno americano, uno de los más que puebla nuestra ciudad y uno de los más aptos para arbolado público. Luego estamos dando plátanos que pueden servir puntualmente para un reemplazo en las avenidas. Hay fresnos aureos, hay algunos jacarandá y algunos acerguergerianos, que es un árbol que por ahí no es muy común, no es muy conocido. Pero es un árbol de porte chico para veredas angostas y tiene la particularidad de tener un rojo otoñal como el liquidámbar. A diferencia del liquidámbar, este es un árbol, como les dije, chico, de 5, 6, 7 metros de altura, dependiendo del lugar. Y no genera el destrozo que genera el liquidámbar con las raíces, cuando está puesto en veredas normales. Y si bien el liquidámbar que es lento, pero es un árbol de un porte muy grande, ¿no? Ahora que hace bastante tiempo que está recorriendo la ciudad, viendo lo que es el arbolado, acá vemos que, bueno, hay un interés importante por el tema arbolado. Pero, ¿cuál es el cuidado en general que le da al vecino, a lo que es la poda, al árbol en general, obviamente? Mirá, yo creo que se va viendo cada vez más en personas que le ponen mucho cuidado e interés al árbol. Pero algo que me pone mal y triste en muchos casos, hay mucha gente también que los detestan a los árboles, ¿no? Y desde que los envenenan, les hacen los agujeritos y le tiran veneno, arbusticida, los anillan, los podan con alma y vida, y muy ensaneado, al punto también de que si le pueden eliminar el árbol de la vereda y tapar la cazuela y que no haya nada, lo hacen. Y con esa gente uno trata de hablar, explicar, pero hay una negativa muy grande y que me duele. Y otra cosa que venimos haciendo un relevamiento de árboles cuando uno autoriza la extracción de un árbol estrictamente porque hay un daño mayor o algo que tenemos que reparar o un peligro, si la condición indispensable es que me lo reponga el árbol. Y bueno, de todo lo que se viene autorizando desde el 2011 a la fecha, creo que no llegamos a un 40% que la gente lo repuso. Entonces, como que es una mentira que mucha gente viene a decir no, no, autorizame, autorizame, autorizame que yo repongo y la realidad que un 60% no lo repone. Hay que trabajar sobre eso. Y vamos a trabajar, vamos a ser inflexibles en ese rubro, vamos a exigir a toda esa gente que no ha puesto los árboles que los ponga, porque es un beneficio para la sociedad en su conjunto. No es una decisión que depende solamente del frentista. Pero que no es un capricho de parte nuestra tampoco, es un beneficio, como les digo, para todo. Y bueno, hacerle ver la importancia y que lo puedan volver a reponer. ¡Gracias!